Más de cien por todo el fuego La verdad es que a un lado Es el hermoso del amor Y es que tú, amada parte Vas a abrir en un instante Si te di ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo más bello ¿Qué me da felicidad? En un lugar y claro Solo tú, amada, amante Te lo das, loco por amor Vamos con la Que lindo, muchas gracias Son increíbles Yo les voy a regalizar los de ese pasado, muchas gracias Gracias